... Una vez estaba en Estados Unidos y un... hágame acordar que fue a donde estaba y un oficial norteamericano me dice te voy a hacer una pregunta si querés me la contestás si no querés no me la contestés es una pregunta personal si, como no decime vos ¿qué sentías cuando se encendía tu radar warning? es un radar que avisa cuando engancha el radar de un avión nos está enganchando para tirar un misil y... absolutamente nada le dije qué valiente no, no sentía nada porque yo no tenía radar warning no tenía nada de casualidad tenía el cañón y como el cañón funciona con aire comprimido al estar tan frío comprimirse tanto las juntas se escapó del aire en conclusión era mejor llevar un revólver como hacía en la primera guerra porque nunca me salió... el único caso que tiré más de cinco tiros o sea un revólver tiene seis fue ataque el Formosa que salió en el 98 en este dado quise tirar cañones porque... tiraban de todos lados y salieron dos disparos y se me trabaron los cañones y se me trabaron los cañones y en ese momento yo ¡Córrase! 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 ¡Lo de atrás! ¡Pero córrase! ¡Lo grito! me fui a la izquierda y no pudieron tirar se salvó después hicieron un reportaje ese día a los ingleses que salió el otro día y decía los Mirás me perdonaron la vida pero no éramos Mirás y no le perdonamos nada tuvieron una suerte barba era como si hubieran prendido la luz de un... pero de... de... como se llama fuegos artificiales ¿sabes decir que cuando empiezan a tirar Rince me dice ¿qué hacemos? y le dije para adelante Rince ahí agregaron una nueva cosa a todo lo que ya nos tiraban antes porque un regimiento entero pusieron todas las ametralladoras para arriba y a la orden de Aura apretaron con munición trazante y de pronto vi que adelante mío aparte de los misiles aparte de la artillería aparte de todo empezaba a llover de abajo para abajo es lluvia de balas y ahí teníamos que pasar nosotros y le dije bueno Diosito sabrá qué hace y nos largamos entramos yo me acuerdo en un momento miré así vi la punta del ala y veía las balas acá decía ¿cómo no me pegan? lo que yo no sabía que me estaban pegando me olvidé decir que el 25 de mayo me pegó una esquirla en el ala derecha bastante importante y que también dije me eyecto me eyecto me eyecto no llegué a rebastecer pero que pude volver y ese día me pegaron en 6 lugares diferentes bueno realmente impresionante lo que me estaban tirando paso yo y entra Velasco cuando entra Velasco y Osés ahí de pronto tiran la bomba salen y ahí Osés perdón Velasco dice me dieron me dieron tengo todas las luces de emergencia prendido tengo humo en la cabina y ahí le dice Osés que Osés ataca y sigue atrás de él le dice tiene fuego debajo de la raíz de la ala izquierda y debajo de la raíz de la ala izquierda es del oxígeno ese avión va a explotar así que dije Mariano eyectese Mariano dice espere que pase el charco es de Villa Dolores y más tranquilo que hago el daño espere que el charco en el estrecho de San Carlos estaba sobre la soledad pasara la Gran Malvina entonces le digo eyectese Mariano espere eyectese eyectese va a explotar va a explotar y por ahí sale Rinke y dice cállese la boca carajo que sabe lo que hace ahí que era teniente yo capitán ahí yo no hablé más ahí me voy a hacer yo tenía que volver por la isla Gran Malvina e irme por el sur y volver cuando hago esto le quiero hablar a Rinke y no le puedo hablar y ahí me doy cuenta empiezo a ver los instrumentos ya fuera de toda tensión y veo que no anda nada pero nada 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 no tenía ningún instrumento del avión que anduviera entonces le hago seña a Rinke que pase adelante le formo y empieza a volver por el sur cuando iba volviendo un poco abierto al sur de la isla Gran Malvina de pronto veo venir dos carrios de frente y dije no y seguí y dije que Dios me ampare y así seguí 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 y no pasó nada ahí le hice seña a Rinke que pase adelante Rinke sube pum nos metemos nube llegamos bien alto y empezamos a volver empezó a anochecer anochecía muy temprano en esa época estábamos volviendo y por ahí llegó el momento del descenso cuando a todo esto Rinke no encendió las luces exteriores conclusión entre nubes espesas anocheciendo yo casi no veía el otro avión solamente veía las luces del tablero la otra vez dices Carvalho es un mentiroso porque no se puede ver las luces del tablero una A4 yo tengo 1100 horas de A4 y se ven y la veía entonces empieza a bajar y para bajar esto si ustedes atienden bien lo van a entender los que no sean pilotos que la mayoría algo tiene que ver con la fuerza L cuando uno reduce la potencia tiene que reducir solo parcialmente si uno reduce todo cuando un avión se está pasando reduce y se sigue pasando entonces tiene que tener un margencito para poder formarle reducir y dar potencia pero Rinke que no era jefe de sección era un numeral nuevo cortó toda la potencia y se largó para abajo conclusión yo sabía que si lo perdía Rinke me moría iba a saltar sin saber donde estaba porque no tenía ningún instrumento en medio de la nada con un viento terrible con muchísimo frío en cualquier lugar así que yo sabía que era o mantenerme al lado de él o morirme entonces empecé a formarle con el asedador y sacaba el freno de vuelo y lo metía sacaba sacaba y metía freno sacaba y metía freno transpiraba e insultaba a los gritos la señora la mamá el hijo la... todo a los gritos insultando 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 todo el tiempo porque yo decía me muero me muero ¿no? entonces venía y es muy difícil formar en medio de las nubes en descenso y sin potencia ¿no? así que venía sacaba freno ponía y me iba por ahí lo estaba pasando y sacaba y bueno hasta que finalmente salí de bajo de la nube y apareció la pista de Río Gallego frente a mí me voy a decir que el 25 de mayo el día dos días antes Rínke dice vamos a hacer un pasaje en escuadilla que hoy es el día de la patria y dice está loco usted Carlito no nos mataron los ingleses quiere que nos maten los artilleros nuestros no hay ningún pasaje de 25 que nos fue para aterrizar conclusión apenas vi la pista que estaba muy bajo el techo me fui lo pasé a Rínke me fui al aterrizaje lo abandoné y cuando toco el suelo el avión empezó a desplazarse para todos lados entre los impactos me habían reventado una goma así que empezó así hasta que finalmente lo saqué en una calle de rodaje y ahí quedó llegaron los bomberos llegó el oficial Salinas puse una escalera empecé a gatear por arriba de la escalera y me dice ¿de la que se salvó jefe? y yo ¿por qué? mire miro el avión tenía un agujero grande como este casco pasaba este casco por el agujero que tenía se veía todo para adentro y aparte estaba roto por todos lados tenía seis agujeros uno de ellos era una munición de fusil entonces un un oficial la sacó y me dice toma esta iba a su pecho y me la dio la tengo en mi casa chiquitita así de bronce color un color oscuro medio marrón oscuro bueno de ahí me bajo del avión me llevo a los bomberos y voy hasta donde estaba llegando Rinque bueno cuando llegó Rinque después llegó Cés y no llega Velasco ahí llegó Rinque nos damos un abrazo cuando le doy el abrazo a Rinque le digo pero Carlito le digo este impasible como siempre le digo Carlito usted cuando descendió no prendió las luces y no y me redujo toda la potencia me dice la jefe se ve que hace mucho que no forma me dice claro como yo siempre iba adelante porque la jefe cuadrilla no formaba se ve pero veo los Javier que Javier me dice si eran dos pucará y el reino logrará salvar la tierra y a toda la humanidad la oscuridad sabes que estás desvolando la tierra y el mar tiempo sin paz odio y dolor necesito poder despertar tu corazón